Y así verás, hermano, transitar por la antigua vereda una vez más Esa fortuna que llamamos tiempo, te dará bronca comprobar esa manera de desperdiciar horas y pasos En silencio y miedo ¿Y qué querés? Hay que patear penales todavía Porque en Montevideo no pasó Esa nostalgia de contar tranvías El siempre juego del parque rodó La playa, el cerro y la gris estación Y viejas cosas que por vieja ser están vacías ¿Y qué querés? Hay que patear penales todavía Porque en Montevideo no pasó Esa nostalgia de contar tranvías Otros de pelo largo al viento dejarán El chingastado y la barba también El termo, el mar del canto popular Pachulí El chingastado y la barba también Porque en Montevideo no pasó Porque en Montevideo no pasó Esa nostalgia de contar tranvías El chingastado y la barba también El chingastado y la barba también El chingastado y la barba también Sonido de, la barba también El chingastado y la barba también Y que en Montevideo no pasó